Hola amigos, soy Carlos Barbazán Martínez, sí, el que se hizo bolas en el debate. Me hice bolas en el debate porque tengo tantas propuestas que ofrecerte, tantas propuestas para los ciudadanos que no supe por cuál comenzar. Pero yo te aseguro que vas a oír mis propuestas en línea, día con día una propuesta diferente, pero ten la certeza de que las inversiones y los empleos que voy a traer a Colima son reales, son verdaderos. Vota por el Partido Humanista es un partido de ciudadanos, es un partido nuevo, pero somos ciudadanos con la verdad en la boca. Gracias.